Ya no sé cómo olvidarte, solo pienso en recordarte Los días que te soñaba mía Que me duele tanto hablarte, sabiendo que tú no sientes Lo mismo que yo siento al mirarte Lento, muy lento, quiero sentir tu aliento, movimiento, talento Que me mata tu cuerpo, yo reviento y lo sabes pasar el resto de mi vida junto a ti Tento talento para que no haya tiempo de lamento Lo siento, tu cuerpo en movimiento me desvela Me lleva hasta donde tu cintura quiera toda mía Miento, si digo que no te quiero Que por ti ya no me muero Solo pienso en robarte un te quiero Miento, que me mata el movimiento Tu cadera en el viento Que me muero por llevarte al cielo Hala conmigo esta noche Y aprenderás lo que es el goce Pasas por mi lado y toma roce Y dilo, que me duele tu olvido Por eso aquí sigo Creando una vida contigo Lento, muy lento, quiero sentir tu aliento, movimiento, talento Que me mata tu cuerpo, yo reviento y lo sabes pasar el resto de mi vida junto a ti Lento, tan lento para que no haya tiempo de lamento Y lo siento, tu cuerpo en movimiento me desvela Me lleva hasta donde tu cintura quiera toda mía Miento, si digo que no te quiero Que por ti ya no me muero Solo pienso en robarte un te quiero Miento, que me mata el movimiento Tu cadera en el viento Que me muero por llevarte al cielo Miento, si digo que no te quiero Que por ti ya no me muero Solo pienso en robarte un te quiero Miento, que me mata el movimiento Tu cadera en el viento Que me muero por llevarte al cielo Miento, tan lento, quiero sentir tu aliento, movimiento, talento Que me mata tu cuerpo, yo reviento y lo sabes pasar el resto de mi vida junto a ti Miento, tan lento para que no haya tiempo de lamento Miento, lo siento, tu cuerpo en movimiento me desvela Miento, que me mata tu cuerpo, yo revivo con tu hijo Báilame dentro y sin parar